¿Qué onda Noters? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Notas Creativas. Oigan, el día de hoy les traigo otro de mis vídeos y también sé que sus vídeos favoritos que es un unboxing y se trata de unos materiales de papelería que encargué otra vez nada más y nada menos que de Stationery Pad. Como saben los productos de esta página me encantan porque hay una gran variedad de marcadores, de libretas, de washi tapes y de un buen de cosas que estoy seguro que a ustedes también les encantan. De hecho aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar los enlaces a los productos que encargué esta vez y también les voy a dejar mi código para que cuando compren sus productos les hagan un descuento. Y como no quiero que se haga eterno este vídeo como todos los unboxings voy a comenzar a abrir la caja. Voy a cortarla de este lado con mucho cuidado. Ahí está. Y ahora sí sacamos la caja principal que como saben es esta rosita. Todo viene siempre en estas cajas súper bonitas. Como ven aquí también dice Stationery Pal. Y al abrirla, al abrirla nos encontramos como ya lo hemos visto en otras reseñas de Stationery Pal con este papel, bueno más bien este plástico de burbujas que protege el material que viene adentro que es en forma de corazón. Está súper bonito y pues ayuda para el desestrés. Voy a quitarlo, lo pongo por un lado y también vemos el papel china rosa que siempre viene. Y lo primero que me encuentro de producto son stickers que les repito, estos yo no los encargué. Estos los mandan los de Stationery Pal y son un buen. De hecho ya tengo una gran colección. Les voy a mostrar, voy a poner la caja por un lado y les voy a mostrar estos de qué son. Este por ejemplo es de cosas y símbolos japoneses. Estos son de... atrás tienen el nombre. Summer se llama, son como frases que tienen que ver con el verano. Estos son de minimalismo o por lo menos así se llaman estos. Estos tienen unas frases en inglés, se llaman quotes que son como frases precisamente en inglés. Esta es una cartita que me mandaron, bueno más bien una tarjeta que viene con la caja. Te agradecen por la compra. Aquí viene mi nombre, la pongo también por este lado. Acá hay más stickers. Estos son de plantas y árboles y todo este tipo de cosas. Acá hay más, son más frases que tienen que ver con chicas, con mujeres. Estas son cosas color púrpura o morado que se llama lavanda. Lavender en inglés. Aquí vienen otros stickers que son... se llama coffee hour que es hora del café y precisamente vienen como tazas de café y cosas así. La pongo por acá. También tiene estas frases pero estas son como de invierno y precisamente se llama winter que significa invierno en español. Estos se llaman chat chat, que son igual como frases pero en blanco y negro. Este se llama spring que es de primavera. Estos son puros perfumes y precisamente se llama fragrance. Este es de cosas de extraterrestres y se llaman astronaut. Este es una de mis comidas favoritas que es sushi. Este se llama seguramente blue y vienen muchas cosas que son azules. Precisamente ahí se llama. Este se llama pink. Son cosas, diferentes cosas que son rosas. Acá pasa lo mismo pero en verde. Este se llama vintage y vienen cosas como antiguas. Este es happy birthday y estas son más frases en inglés y en blanco y negro que se llama BFF. Como ven son un buen de stickers. De hecho les voy a mostrar todos los que tengo hasta el momento. Miren, a estos nuevos se suman todos estos que también tengo por acá que me han llegado en las cajas anteriores. De hecho algunos se repiten pero es que ya son muchísimos. Sería imposible tener todos diferentes. Vean, son un buen. Entonces ya tengo toda esta colección. A ver si en las próximas compras que haga este, junto más de diferentes. La verdad es que esta vez no ordené muchas cosas. Encargué unos postcas que son unos marcadores de pintura acrílica. Tenía muchas ganas de probarlos porque pues al parecer son muy buenos. Mucha gente los usa para hacer arte en todos lados porque como son de pintura pintan en cualquier superficie. Pero bueno, no me quiero adelantar. Continuamos sacando esto para ver qué más hay. Este es simplemente papel así picado. Y otra cosa que me encuentro por aquí que viene normalmente en todas las cajas son estos como borradorcitos en formas de paleta y estos pines. En esta ocasión me llegaron unos de Cupcake. Este que es como un arcoiris con una estrella que dice Believe in Magic. Creen la magia. Y estos cascabeles muy bonitos también. Este es rojo. Los que me han llegado antes son rosas. La verdad prefiero los rosas. Pero están súper bien. Los pongo a un lado. Y por acá también tengo esta washi tape. Pero no es cualquier washi tape. Como ven es holográfica. Está súper bonita. Es un blanco holográfico muy lindo. Voy a tratar de sacar un poco para que se aprecie mejor. Ahí alcanzan a ver. Que es más bien como tornasol. Pero ya ven que ahorita está muy de moda el término holográfico. La pongo por acá a un nado. Y continuó. Ahí ya se ve lo demás que encargué. Que les digo. Son poquitas cosas esta vez. Pero tenía muchas ganas de probar esto. Encargué estas libretas. Estas libretas ya tengo una igual de cada una. De hecho si ven en mi canal principal que es Ricardo Ábrego. Tengo esta en este tipo de libretas. Es donde hago los dibujos. Me gustan mucho porque son de aros. Entonces se puede doblar muy bien. Y aparte me gusta el tipo de papel que tienen estas libretas. Y el color que tienen porque no es blanco. Es como un color marfil muy bonito. De hecho les voy a mostrar las originales que tengo. Miren. Como les digo. Esta es igual a esta. Que es de hojas lisas. Sin ningún diseño. Y aquí es donde hago los dibujos. Les repito. Estos dibujos los hago en mi canal principal que es Ricardo Ábrego. Tengo este de unicornio. Este de Stitch. Aquí tengo unas pruebas de los productos que encargué de Stationery Pal la vez pasada. Acá hice a Luca. Que les ha encantado este video. Si no lo han visto aquí en la cajita de información les dejo el enlace. Y acabo de hacer este que es de Alberto de la misma película. Y como les digo. Pues esto. Esta libreta los uso para los dibujos. Y me encanta. Aparte por el tamaño. No está muy grande. No está muy chiquita. Creo que es perfecta. Las voy a poner por acá. Y también encargué otra igual de la que tengo. Que es esta. Esta es con un diseño de cuadrícula. Y es igual. O sea. El mismo tamaño. El mismo tipo de hoja. Pero les digo. Este tiene una cuadrícula gris muy bonita. Y me gustan mucho estas porque no tienen márgenes. Y el color de la cuadrícula que les repito es gris. No es azul como las libretas normales. También me gustó mucho. Y precisamente en este tipo de libretas es donde hago los calendarios de aquí de notas creativas. Como ven aquí es el de abril. El de mayo. El de junio. El de julio. Este de agosto que acabo de subir la semana pasada. Entonces también si no han visto estos videos se los voy a dejar en la cajita de información para que vean estos calendarios como los hice. Y esta cuadriculada es la que utilizo para hacer esto. Los voy a poner acá por un lado. Y ahora sí continuamos con lo más divertido. Bueno. Aquí voy a ir sacando más pines que me mandaron. Que está este de carita feliz. Aquí hay otro borradorcito que es como de paleta. Lo pongo por acá. Y ahora sí les digo continuamos con los marcadores que es la cosa que siempre me emociona mucho más de todo. Voy a empezar con estos que tengo por aquí. Estos son unos marcadores de la marca Pentel que se llama Pentel Touch. Y estos son de punta de pincel. Encargué este amarillo, este azul, este morado, este rojo, este gris, este rosa y este verde. Les repito que tenía mucha idea de probarlos porque he visto que hacen lettering en Instagram con estos súper bonito. Les repito que yo no soy tan bueno para hacer lettering con marcadores de punta de pincel. Yo prefiero hacer falso con cualquier otro tipo de marcador porque creo que puedo controlarlo mucho más que con estos. Pero quiero que hagamos una prueba para ver cómo pintan, cómo es el color. Y para esto los voy a acercar más y voy a utilizar la libreta esta, que es la blanca donde hago los dibujos. Y ahora sí ya que están más de cerca, primero vamos a hacer la prueba de color. Tengo este gris, este azul marino, el amarillo, el morado, el rojo, el rosa y el verde. Y voy a tomar el rojo para tratar de hacer algunos trazos de lettering. Como les digo no soy un experto con estos marcadores de punta de pincel, pero voy a hacer mi mejor intento. Les voy a mostrar cómo se pueden hacer trazos delgaditos y gruesos, delgaditos y gruesos, delgaditos y gruesos. Y ahí está. Como ven la verdad es que no me quedó tan peor. Y pues ahí están los colores que pedí. La verdad es que están bonitos, son muy brillantes. Y los pongo para un lado para continuar con los Posca. La verdad es que estos marcadores son un poco caros. Aquí no me acuerdo cuánto me costaron, creo que como 2 dólares. Lo que he visto en internet es que son de muy buena calidad. De hecho estoy seguro que ustedes también los han visto en Instagram o en Pinterest, entonces tenía muchas ganas de probarlos. Hay de diferentes tamaños de punta. Este es de 3 milímetros, creo. No es tan gruesa, pero tampoco tan delgada. Es más, voy a sacar uno para este amarillo que ya estaba abierto. Miren, ahí ven más o menos la punta, el tamaño. Y también vamos a hacer pruebas de color, pero primero les voy a quitar a todos el empaque de plástico que tienen. Listo. Y una vez que les quité a todos el empaque de plástico, encargué este azul, naranja, rojo, rosa, verde, morado, azul, digo amarillo y negro. Son 2, 4, 6, 8 colores diferentes. Y vamos a hacer la prueba de color a ver qué tal pintan. Voy a comenzar con este azul. Lo voy a quitar y voy a presionar para que vaya bajando la tinta y bajo un buen de pintura. Creo que es menos presión para que lo tomen en cuenta. Pues aquí tenemos este azul, que es un azul pues clarito. Después tengo este naranja, voy a tratar de hacerlo más gentil. ¡Chin! También bajó un buen. Vamos con el rosa, ya no sé. Ahí está. Es súper leve. Aquí está el color rosa. Vean qué padre pinta. Y lo que me gusta de estos, bueno, es la primera vez que lo pruebo, pero puedo notar que es muy fluida la tinta, como que no es como que de repente ya no salga. Siempre continúa saliendo. Ahora sigo con este rojo. Ahí está, ya bajó la tinta. Ahí tenemos el rojo. Continuamos con el verde. Despacito. Despacito. Ahí está. Este es el verde. Ahora el morado. Ahí está. Es un morado muy fuerte. Continuó con el amarillo. Ahí está el amarillo. Y por último el negro. Vean qué padre pintan. Como les digo, este tipo de marcadores son de pintura acrílica. Entonces pueden pintar en cualquier superficie. La principal razón por la que tenía ganas de pedir estos es porque he visto que con estos también pintan ropa y tengo una chamarra de mezclilla que tengo ganas de hacerle un diseño por atrás, en la espalda. Entonces probablemente estaré haciendo eso. Y les voy a grabar hasta un video para mi canal principal. Para que vean cómo pintan, cómo funcionan sobre tela. Y pues les repito que esto lo que pedí no es mucho. Porque son productos que no son tan baratos como una washi tape o otro tipo de marcadores. Son productos de muy buena calidad. Y solo me alcanzó para esto por el momento. Pero lo que me emocionó mucho es que vendieran este tipo de marcadores. Que están muy de moda en las redes de toda la gente creativa. Entonces voy a seguirlos poniendo a prueba. Es más, voy a tomar esta libreta amarilla que casi no necesito. Para ver si podemos hacer algo rápido en la portada. Para ver cómo se comportan los Posca. Y voy a dibujar aquí. ¿Qué podemos dibujar? Voy a hacer una calabaza. Ya nada más esperé a que secara poquito la otra pintura. Para hacerle los ojos y la boca. Y como ven funcionan súper bien. La verdad es que estoy muy emocionado por esta compra. Y pues es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Coméntenme aquí abajo cuál fue su producto favorito de esta compra. La verdad es que para mí como les digo. Fueron estos Posca. Creo que les voy a sacar mucho provecho. Y abajo también les dejo la información de los productos. Los enlaces y mi código de descuento. Por si se animan a comprar algo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!